En cualquier momento puede saltar una alerta de pateras, por eso siempre están prevenidos y coordinados para llegar a tiempo. El jefe de guardia llama al patrón de salvamento marítimo y manda inmediatamente un mensaje al grupo de difusión para formar el equipo de primer atención a inmigrantes. La mayoría son voluntarios tan comprometidos que en cuestión de minutos se plantan en la base de operaciones. Allí se reparten las tareas, logística para que no falte un poco de bebida, comida y unas mantas o ropa seca en caso necesario, personal de atención sanitaria, lancha de acompañamiento de salvamento, mujeres expertas en detección de tratas y un mediador intercultural que establece este primer contacto tranquilizador. Todo listo para humanizar el duro desembarco a una tierra de falsas promesas. Aquí en esta sala es donde realizamos la presentación y damos la bienvenida a la persona que llega en patera. Le indicamos que han llegado al puerto de Almería y le explicamos en qué condición se encuentra en España. Esta presentación la realizamos principalmente en francés y en árabe para personas subsaharianas y magrebíes y para aquellas personas subsaharianas de países anglófonos como puede ser Liberia, dicha presentación la realizamos en inglés. En muchas ocasiones debido a la fatiga del viaje se encuentran nerviosos o desorientados y le hacemos saber que la Cruz Roja está aquí para prestarles todo el apoyo humanitario y sanitario que precisen. El equipo de atención a pateras de Almería lleva ya 15 años coordinándose para poder tender una mínima alfombra de humanidad a la creciente afluencia de inmigrantes que se juegan la vida por alcanzar nuestras costas. Muchos llegan en condiciones altamente precarias. Los subsaharianos suelen viajar en grupos más numerosos, no se conocen entre sí, viajan con menores y con mujeres, muchas de ellas con un estado de embarazo bastante avanzado y además con muy pocos recursos. Suelen venir con ropa no preparada para un viaje en patera sino con lo que llevan puesto, que a lo mejor las personas le dicen, sales ya o esta noche y con lo que llevan puesto es con lo que salen. Especialmente preocupante es el aumento de mujeres que vienen engañadas por grupos de mafias. Casi todas vienen engañadas. De hecho, cuando hablamos con ellas les explicamos la problemática que existe y que existen unas organizaciones que se dedican específicamente a traerla aquí para terminar en unos sitios para un tipo de comerciar con ellas. Y muchísimas veces cuando le explicas la finalidad de su viaje, bueno, es cambiar totalmente lo que es la cara, o sea, entrar en un pensamiento de decir, es que no es a lo que yo he venido. En lo que va de año, los equipos de atención a pateras de Andalucía han prestado asistencia humanitaria a más de 10.000 inmigrantes. La cifra sigue en aumento. Nosotros, de Guardia Humanitaria. ¡Gracias!